La semana que viene en Destiny, antes que nada pues vuelve el reino fragmentado, probablemente una nueva versión, sabemos que hay más áreas, probable, también nos enfrentaremos a Zavix en el asalto, el ocaso, siniestro del éxodo, también disfrutaremos de niveles de Gambito adicionales, es decir, habrá Buff a Gambito, infamia, volverán las pruebas de Osiris 10, de septiembre, os recuerdo, y también dicen combate el fuego con fuego, jugando calcinación por equipos cuando vuelva el crisol, así que eso es lo que nos espera la próxima semana, probablemente más, esta semana como veis, Chur se encuentra en Nesus, en la tumba del vigía, si sois nuevos tendréis que aterrizar aquí y subir a la rama del árbol, donde veis que estoy justo aquí en tumba del vigía, ahora vamos a ver lo que nos ha traído ese nuevo inventario, bastante más completo, ok, tenemos la armadura de crisol, parece la de año 1, no sé si era la de año 1, la que vino con los renegados, pero bueno, tenemos el set completo de contendiente alado, vale, si venís con hechicero o titán, veréis también esos sets, si queréis haceros con la armadura completa, principalmente por los cosméticos, no, pero también tenemos bastantes buenos estados, mira, este está a 64, no está mal, bueno, intelecto, recuperación, este a 63, intelecto, recuperación, y este un poco de todo, a 62, así que oye, también podéis haceros con algunas de estas piezas y haceros con buenos builds, sobre todo si es un personaje que tenga malas armaduras, por ejemplo, mi titán da un poco de pena, así que lo tendré en cuenta, en fin, en cuanto a exóticos, tenemos luz directa, bien, vale, si no lo tenéis está bien, vale, distintos elementos, bien, bueno, tenemos graviton rescindido a 66, lo que hace lo hace bien, vale, invisibilidad mejorada, 66, está bien, tenemos grebas de peregrino para titán a 62, no está mal, no es lo que más me gusta, los estados hay, y finalmente, uh, sujeciones contra verso, uno de mis exóticos favoritos para hechicero, top 3, a 64, no está mal, creo, si no me equivoco, que los que ya tengo en obra maestra están mejor, y es que aunque no lo estén, ya están a obra maestra, me da un poco de palo, bueno, miraré si lo cojo o no, pero, la verdad, merece bastante la pena, cuanto armas, tenemos las que veis de fondo en pantalla, vale, podéis pausar un segundo, si queréis echarme un vistazo a las ventajas, si merecen la pena para vosotros, finalmente, como no tenemos la aventura de xenología, vale, uh, y bueno, pues como siempre podéis entregarle el cifrado, si os interesa, en fin, eso es todo, os recuerdo, las pruebas no estarán disponibles hasta el próximo fin, ¿de por qué? pues porque la primera semana de temporadas ahora no va a haber pruebas, y las semanas donde haya estandarte tampoco va a haberlas, cuando hayan incursiones de A1 tampoco, y bueno, habrán ciertas semanas donde si hay un contenido a destacar, pues, uh, quitarán pruebas para destacar ese contenido, de cualquier modo, regresan el próximo 10 de septiembre, así que, ya lo sabéis, dicho eso, bendiciones, muy buen fin de semana, suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis, y nos vemos en el próximo vídeo, ahora en unos minutos, adiós. Adiós. Adiós.